¡Uh! ¿Y qué tranza, güeros? Yo soy Leyendary Gelavander y conmemorando la salida de la beta de Warzone Firefight, Triple Tree ha lanzado el Mythic Warzone RE... ¡Ay, ay, ay! ¡Está bien, está bien! El Mythic Warzone Wreck Pack, o mejor conocido como el Pack Leyendas, el cual, y de acuerdo a la descripción proporcionada por el mismo paquete, incluye 10 Wreck Cards de armas para Warzone, los cuales son de la raza ultra rara o superior, sin importar en qué DLC hayan aparecido, por lo que si adquieren este paquete, pueden hacerse con armas como la Norfolk, la Endgame, la Tartarus Gable o la Spawn Crew Prime. Dicho paquete tiene un valor de 129 pesos mexicanos, o bien de 80.000 Wreck Points. Al igual que ha pasado con packs anteriores, este estará por tiempo limitado, lo cual probablemente sea hasta el fin de la beta, la cual, por cierto, concluye el lunes 18 de abril. Ahora que si hablamos de si es o no una buena compra, pues tendrán que verlo ustedes mismos. Aunque para mí suena interesante, pero no puedo darles una opinión más exacta, ya que no tengo un One ni un Halo 5 propios para constatarlo. De todos modos, si hay alguien entre la audiencia que haya adquirido este paquete, puede dejar su opinión en la caja de comentarios. Ahora que si de todos modos se animan a comprar este paquete, pueden buscar desde la sección de suministros dicho paquete. Ahora que se suelen usar la PC o la Lab, entonces vayan al portal de Healy Waypoint, ingresen a su cuenta, vayan a la sección de suministros, y busquen este paquete de edición limitada, para comprarlo ya sea con Wreck Points o con dinero real. Y bien, eso ha sido todo. Si les gustó el video, denle pulgar arriba, también pueden comentarlo, compartirlo, en el video de los favoritos, aunque también pueden suscribirse. Bien, yo soy Leyenda y Jalavender, y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!